Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? Mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo una emisión particularmente particular. Se trata de dónde podemos ir a hacernos estas bellezas en nuestros cabellos, todo lo que es maquillaje, todo lo que es implantes, trenzas, y todo lo que es para el cabello de todas las mujeres y hasta los hombres que necesitan también ponerse lindos, ponerse bellos. Entonces estamos aquí, en esta zona, esta es una de las zonas, estamos aquí, en este lado es la Gare del Este, la estación del Este. Aquí tenemos una iglesia maravillosa, tengo que aprovechar para hacer todo el tour. Y estamos en el boulevard de Strasbourg. Este boulevard es muy conocido porque a partir de aquí todas estas calles están llenas de tiendas, de tiendas de salones de belleza, donde te puedes maquillar, donde te puedes peinar, hacer trenzas, arreglarte las manos, cortarte el pelo, todo lo que tenga que ver con el salón de belleza y sobre todo estas personas aquí lo que venden mucho y tratan son los pelos postizos, las pelucas y todas esas cosas. Vamos a ir a una de estas tiendas y vamos a intentar filmar sobre otras tiendas porque desgraciadamente muchas de estas personas a veces no quieren que sean grabados, pero les cuento que es súper interesante y que les va a encantar. Entonces pues nada, les deseo una buena visita y allá vamos. Este es el ejemplo de una de estas grandes boutiques donde podemos hacernos todas las cosas que les había contado para el pelo, para las uñas y para hacerse un poco más bonito, un poco más bello. Entonces nada, vamos a entrar y vamos a descubrir qué podemos encontrar allá adentro. Pues nada, ya estamos dentro de la tienda y miren para acá todo lo que tenemos, pero todo lo que tenemos muchachas con todos los precios posibles habidos y por haber. Tenemos de todas las tallas, de todos los colores, ahora mismo que está muy a la moda este tipo de peluca, miren qué belleza. Aquí hay pelucas naturales, seminaturales, largas, cortas, verdes, rosadas, carmelitas, amarillas, de todos, de todos colores, con muy, muy buena calidad también. Díganme si no es genial, 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 todos esos pelos. Miren, aquí tienen de todos los colores, igual para hacer trenzas, para hacer cerquillos, para rizados, lacios, con la música. No es el mundo maravilloso de los pelos aquí. Esto lo tenía que hacer para ustedes, especialmente para ustedes. Y pensando también en uno de los grupos que se llama Píntate los Labios. Miren esto, miren, miren qué belleza. No está precioso. Y además los precios son accesibles. Ah, los precios hay de todos tipos. Es lo que quería decirle. Hay pelo brasileño, hay pelo indio. Y todos los precios están fichados. Por ejemplo, este, que te hace un pelo rizado claro, también es un solo paquete. Ah, que el largo no es mucho. ¿Ven? Esta parte aquí es más larga. Y la otra parte, un poco más corta, para hacer cerquillos. Y la parte de adelante. Y este, por ejemplo, vale $29.90. Están los sintéticos, que por supuesto cuestan mucho más barato. Miren. Miren qué belleza ese rubio. Miren. Aquí para las personas que trabajan en peluquería, también pueden venir a buscar su material aquí. Ven, aquí tienen las cabezas donde van a poner los maniquíes para ponerle los pelos que van a vender. Miren, la cabeza en poliespuma nada más que cuesta $6.90. También tenemos eso para los sin cabezas. El mundo maravilloso de la belleza. Entonces, bueno, vamos a seguir. De este lado tenemos una variedad enorme de tintes de pelo. Para personas de pelos rizados y de menos rizados y de pelo lacio también. Tenemos para las niñas. Tenemos de rices para las niñas. Tenemos productos para el cabello. Estos productos son muy buenos. A mí me gusta muchísimo ese tipo de producto. Y yo utilizo, les voy a enseñar. Miren el precio. Por ejemplo, esto es un aceite para el pelo. Está a $5.90. No es caro y es muy bueno. Te deja el pelo muy bien graso. Hay productos. Ahora me acaban de enseñar un producto que es a base también de... Este producto me impresionó porque me dijo que era a base de cannabis. Esto es un producto que es a base de cannabis. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Joy. Como se llama, 32 euros. Cuesta esta peluca. Con esta forma un poco hacia el lado. Que me encanta. Ese tipo de peinado. Estas son las pelucas cortas. Que miren, no podemos dejar a nuestros hombres bellos detrás. Tenemos también de rices. Tenemos productos para estirar el cabello. Tenemos productos para trabajar la barba. Bueno, tenemos no. Tienen ellos aquí. Y todos estos productos que les estaba mostrando. Pues entonces todo esto es para el cabello. Tienen shampoo. Tienen suavizador. Esta grasa es buenísima. Esta grasa es buenísima. Yo la utilizo bastante. Miren el pote, vale 5 euros prácticamente. Y dura muchísimo. Entonces todos estos productos que están aquí. Pues entonces son para el cabello. Aquí llegamos a la parte de los cosméticos. Y todo lo que son los productos para... La cara, para el cuerpo. Trabajar la barba. Y miren. Black cap Paris. Muchísimo, muchísimo material. Muchísimo material de maquillaje. Para mí cuando vengo aquí yo me siento en el mundo maravilloso de Oz. Créanme. Porque es que encuentro todo. Me lo quiero llevar todo. Y todo no se puede comprar. Estos son aceites también todos para el cabello. Todos aceites. Miren aquí. Miren estos pelos. Miren la calidad de esos pelos. Miren la calidad. Miren el largo de esos pelos. De pelo brasileño. Corto, largo. Para hacerse selquillo. Para hacerse las motas. Miren. Ondeado, ondulado. Y los precios no son tan caros. Por ejemplo, este es muy pequeño. Vale $35. Esos valen $35. Este que es un poco rizado. Bueno, ya este vale $50. Cuando tienen estos precios es porque son pelos naturales. Ya son pelos naturales estos que están aquí. No son como los otros que están allí que son de colores. Esos que son de colores son mucho más baratos. Ya estos pelos si son naturales. Miren esto. Miren. Bien, vamos a subir. A ver cómo se pasan las cosas de arriba. Aquí tienen los precios. Aquí tienen los precios. Ven, un tisaje simple. Cuesta $45. Uno completo a partir de $50. Un corte de pelo a partir de $50. Estamos hablando de los implantes más bien aquí. Las trenzas cortas a partir de $50. Las trenzas largas a partir de $60. Déjame enseñarles. El precio de estos pelos que son sintéticos. Lo que les decía. En comparación a los precios que son. Los pelos que son naturales. Pues ven que son $6.50. $6.50 cada paquete. Miren. El paquete este vale $2.50 cada paquete. ¿Ven? Porque como es pelo sintético. Que es para hacer trenzas. ¿Ven? Pues ya estos valen a $2 pesos. $2 euros y algo. $5 euros. Depende del trabajo que tengan. Bueno pues entonces nada. Acabamos de salir de esta boutique. Aquí les dejo la carta. Aquí les dejo la carta. Que la voy a poner bien clara. Para todo el que quiera venir a visitar. Esta boutique genial. Magnífica. Que se encuentra justo al principio de la calle de Strasbourg. Le Boulevard de Strasbourg. Podrá visitar esta tienda. Las personas son muy gentiles. Y pueden venir cuando quieran. Vamos a ver si podemos entrar en otra tienda. Es que aquí hay tantas y con tantas peluquerías. Que vamos a ver qué podemos hacer hoy. Tenemos que seguir guardando la máscara. No olviden que todavía estamos en periodo COVID. Yo pienso que debe ser el periodo COVID. Porque normalmente estas tiendas siempre están llenas. Allá vamos. No importa. Otra tienda llena de pelos. Pelos de The Reef. Cosméticos. Para las fanáticas a los cosméticos. Pelos hasta el suelo. Nada. El mundo maravilloso de los pelos, caballero. El tacho. El aceite. Miren. Aceite de cebolla. Aceite de coco. Aceite de aguacate. Aceite de frutas. Aceite de... Hay aceite de todo tipo. No sabía yo que se podían hacer tantos aceites para el cabello y para el cuerpo. Esta parte es para los hombres. Aquí hay productos para la barba. Es decir que todo lo que es cabello, aquí se puede tratar con todos estos productos. Esto es una farmacia. Una farmacia de productos también para... De belleza. Sobre todo una parafarmacia, lo que le dicen aquí, de la cosmetología. Dice reparación y cosmetología. Miren, otra de las tiendas. Seguimos, por ejemplo, en esta. Cole Express. En esta tienda encontramos muchísimos productos y además se puede enviar dinero al extranjero. Ven que tiene una tienda Western Union al interior. Y tiene también MoneyGram. Quiere decir que los servicios son múltiples. No se basa solo en peinados y en cosas de belleza. ¿Ven? Es decir, no vamos a entrar a todas, pero quería enseñarles para que tengan una idea de todo lo que podemos encontrar aquí. En este, en el barrio aquí, en París 10, en el Boulevard de Strasbourg. Aquí está anunciado que tienen mechas brasileñas y todos los tipos de mechas que tienen con los colores que están vendiendo. Te ponen los presupuestos, los horarios tienes y tienes todos tipos de servicios. En el que está al lado también tienen, usted puede venir aquí, por ejemplo, yo vengo aquí, selecciono el pelo que yo quiero y entonces me desplazo justo al lado o en el mismo lugar y me puedo hacer peinar por todos. Aquí vamos, otra tienda, otro estilo, otro, otro estilo, otra tienda y lo mismo, la misma pasión del peinado, la misma pasión de los pelos. He estado conversando con peluqueros de aquí que viven contentos, felices de hacer ese trabajo. Miren qué pelucas más originales y qué bellezas. Ya les digo, no pueden venir y pasear en todas estas tiendas y comprar lo que necesiten. Bueno, está aquí en el Boulevard de Strasbourg, París 10. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado este video tratándose de los cabellos. Estamos en el Boulevard de Strasbourg, París 10. Es un sitio maravilloso, lindísimo y en todo caso lo que tiene de particular esta zona es que está abarrotado de tiendas de pelos, de cosméticos, de productos de belleza, tanto para hombres como para mujeres, de todo tipo de cabello, de todo tipo de colores como lo han visto hasta ahora. Espero que les haya gustado. No olviden, si quieren saber, les voy a poner una carta que pude recoger. Si quieren saber cómo hacer para venir a peinarse, los precios. Los precios no están caros. Hay tanta competencia que realmente los precios no están caros. Ellos van a poner unos precios, pero realmente logramos negociar y se pueden hacer otros precios. En todo caso, me he desplazado con muchísimo placer aquí al Boulevard de Strasbourg, a París 10. Miren París, cómo va París. Y desde aquí transmitiendo la delicia a París, hoy el motivo eran los cabellos. Los cabellos y dónde podemos encontrar todas esas cosas. Espero que les haya gustado. Un beso, hasta pronto. Cosméticos, pelo, aquí. Chao. Chao. Chao.